Gustavo, un mensaje para los médicos que hacemos patria. Por una salud que sea un derecho, porque el sistema de salud garantice la estabilidad laboral al médico, a la enfermera, al trabajador, porque se pueda fortalecer la red pública hospitalaria y sostener la privada, quitando la intermediación de los recursos públicos y girándolos directamente a la clínica y al hospital. Y sobre todo, porque podamos construir un sistema de salud preventiva, que es lo que en mi opinión realmente se garantiza el derecho a la salud universal a la población. Así que los esperamos en el apoyo fundamental a estos cambios que garanticen derechos, y no simplemente unos mercados y unos negocios que la sociedad garantice sus derechos fundamentales es ni más ni menos que la base de la paz.